Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 5 de la serie Secret Invasion, que se emite los miércoles en Disney+. Gracias a vosotros ya somos más de 2.500 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Después del fallido ataque a Ritson, Pagón critica a Gravik por no matar a Fury y lo acusa de engañar a los demás Skrulls. Gravik lo mata en represalia. Fury enfrenta a Rhodes en el hospital, pero este último revela que ha difundido el vídeo de Gravik matando a María Gil al público, poniendo a Fury en una lista de vigilancia global. Un grupo de Skrulls se amotina contra Gravik e intenta matarlo, pero falla y Gravik los mata a todos, incluyendo a Beto. Fury se encuentra con G.I.A., quien revela que Gravik está buscando algo que llamó la cosecha. Falsworth localiza a la D.R.A. Rosa Dalton, una Skrull disfrazada, y la interroga sobre la máquina de ADN en New Skrulls. Rhodes muestra a Ritson fotos de New Skrulls, implicando a Rusia como apoyo a la invasión Skrull, y sugiere un ataque al recinto. Gravik llama a Fury y le ofrece cancelar el ataque si le lleva personalmente la cosecha. G.I.A. y Priscila realizan un funeral para Taalous y luego son emboscados por un grupo de Skrulls enviados por Gravik. La pareja logra derrotar al grupo. En Finlandia, Fury guía a Falsworth hasta una tumba marcada con su nombre, que contiene la cosecha, y se prepara para enfrentar a Gravik.